Dog Day dice, atrapa En dos Dog Days, por favor Oh, está acá, ¿qué? ¿Qué pasó? Tres Dog Days, sí Y espero que odio Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar Poppy Playtime 3, y te voy a enseñar Una manera para rescatar a Dog Day ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentaremos buggearlo de distintas Maneras para poder sacarlo Después del Playhouse, y obviamente lo vamos A salvar, así que quédate hasta el final Deja tu like y comenta Dog Day dice, atrapa Y si logramos rescatarlo, promete suscribirte Muy bien chicos, recuerden que tenemos los Hanks, estamos justamente en la guardería Observen esto, aquí estamos Y realmente no encuentro el camino, estoy un poco perdido Recuerden que para yo Buggear a Dog Day, lo que Tengo que hacer, es utilizar de vez en cuando Los Hanks chicos, porque podemos volar Recuerden, y podemos borrar Cosas también, así que podemos irnos Por otros caminos, en los que normalmente No se iría la gente Eh, oh Dios, ¿qué hace? Mira, 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 ahí va Pero no me mata chicos, ¿por qué no me mata? Qué extraño, ¿verdad? Así que díganme en los comentarios ¿Creen que Dog Day se bugue en este juego? ¿Por qué no me persiguen chicos? No entiendo ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan ahí quietos? ¿Y el Junker funciona? No tengo ni idea Oh Dios, si funciona ¿Cómo si funciona? Y una vez les aviso chicos Que en este video voy a estar perdiendo Muchísimas veces Porque voy a estar tratando De descubrir algunos bugs, ¿vale? Y obviamente cuando se bugue el juego Pues voy a tener que morir Para que se remedie esa situación, ¿vale? Aquí estamos con el señor Dog Day Sí, sí, soy yo, soy yo El ángel de Poppy Por cierto ¿Creen que podamos encontrar Las piernas de Dog Day en algún video? ¿Dónde estarán chicos? Tienes que vivir Muy bien chicos Este es el primer truco Que voy a aplicar ¡Salvamos a Dog Day! ¡Bien, lo salvamos! ¡Sí! Así es como se salva a Dog Day chicos Simplemente tienes que borrarlo Para que no pase eso No va a haber Junker No va a haber Junker ¡No hay Junker! ¡Sí! ¡Salvamos a Dog Day! Ese es el primer truco chicos Para poder salvar a Dog Day Deja tu like Por este momento épico Muy bien Llegamos de nuevo Hola Dog Day Eres el ángel de Poppy Te voy a salvar hermano Te voy a salvar De mil maneras posibles Pero no queda que salvar Tienes que vivir ¡Tienes que vivir! Muy bien chicos El segundo truco Para salvar a Dog Day Vamos a dejar que se Que lo controle Obviamente Me voy a venir por acá Borramos esta puerta Y a ver si puede Atravesarla Y que me siga ¿Vale? Aquí estamos Que venga Que venga Ok Que venga Que venga Que venga Eso es Anda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mató chicos? No lo entiendo Estaban lejísimos Voy a buggearte Sí o sí hermano Para salvarte Ahí viene de nuevo Hacemos lo mismo chicos Hacemos lo mismo Nos venimos por acá Pero más lejos Más lejos Quizás si estoy más lejos No me atrape ¿Vale? Aquí estoy No creo que venga Hasta acá ¿Sabes? Es que como Se teletransporta chicos Anda No me mató No Dios Me mata cuando Entro a esa habitación Es una especie De auto kill Chicos Hemos vuelto Aquí estoy Ahora me voy a ir por acá Déjame Por favor Aquí Aquí voy a estar chicos Perfecto Borramos esta puerta Y me voy a ocultar De este lado Espera Aquí Aquí no me va a ver Aquí no me va a ver chicos Estamos protegidos ¿Cómo? 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 ¿Se escuchó? Se murió ¿verdad? Yo no me esperaba esto Cargamos partida chicos Se escuchaba horrible ¿verdad? Creo que hemos hecho que explote el juego O algo así Volvemos 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 Por cierto chicos Me he dado cuenta que se queda guardado Ah no ya no Mira Ah ok Es que le puse en cargar partida Pero en las anteriores ocasiones Las puertas se quedaban borradas O sea como que se quedaba guardado eso Ok Llegamos Ah se ha reiniciado el diálogo Hermano Yo quiero salvarte ¿Dónde están los otros Smiley Gritter por cierto? No hay aquí Un Smiley Gritter ¿Dónde está Hoppy Hopscotch? Muy bien chicos Creo que ya se están comiendo a Dog Day Vale Aquí está Se ha bogeado un poco el audio eh Voy a irme otra vez Afuera de esta habitación A ver si Dog Day Me persigue hasta acá Miren aquí ya no me atrapa Pero si me meto Ahí Si me atrapa ¿Vale? Quiero verlo con los hacks A ver que está haciendo Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se escuchó el jumpscare? ¿Se escuchó el jumpscare? ¿Cómo? Me mató Mientras usaba los hacks No puede ser ¿Dónde está? Desapareció No puede ser A ver Vamos a buscarlo chicos Desapareció O sea Es que iba a usar los hacks Para observar A ver A dónde iba Mientras yo estaba Fuera de esa zona A ver Dog Day No, no, no No está No está por ningún lado ¿Hola? ¿Y los Smiling Critters? Tampoco están Mira, mira, mira Está bogeado ese men ¿Quién era? ¿Era Kicking Chicken? Ok Los Smiling Critters También están bogeados chicos Ven les dije que habría Muchos bugs en este juego No pues no lo encuentro Al Dog Day Voy a autosuicidarme Ay ¿Dónde está? ¿Y Crafty Con? ¿Estaba aquí hace un momento? Hicimos que desapareciera Dog Day chicos Eso cuenta como salvarlo Podemos observar esta zona tranquilamente Sin Dog Day persiguiéndonos Más adelante Si va a aparecer Dog Day Nada más les digo chicos Les aviso Porque aquí Aparece otro Dog Day Seguramente esto Ustedes no lo sabían Pero miren Ese es otro Porque hay uno que se esconde ahí Wow ¿Dos Jumskers? Esto está muy raro Muy bien chicos Aquí estamos Voy a dejar que Dog Day Otra vez me mate ¿Vale? ¿Y si me regreso? Espera ¿Me puedo regresar? No ya no se puede ¿Verdad? Si me meto por aquí Oh Dios Oh wow wow Me mata con dos Jumskers Ya van dos veces que me hace eso Es que lo que intento Es que se venga por aquí Y me mate ¿Sabes? Ah ¿Qué pasaría si me voy a la Casa de Catnap? Vamos a dejar las puertas abiertas Vamos a dejar que me atrape El pana Rabbit El pana El panaferro Por favor El pana Dog Day Mira que venga por acá A ver si me sigue Vente 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 hermano Vente Vente Uy Aquí En la casa de Catnap No me puede atrapar Vamos a ver Eh mira un Boogie Bot A ver ¿Me mata? ¿No me mata? Si me mata Si aparece Me mató en la casa de Catnap Que increíble Ok chicos Comienza de nuevo Vale ahora Vámonos A la zona de los patos Creo que es por aquí A ver si me mata aquí Ay Agáchate Agáchate ¿No me puedo agachar? Si no se puede agachar chicos Algo le pasó Ojo No me está matando Oh mira Mira Se mueve la pantalla Oh 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 De donde salió ese pana Dog Day dice Atrapa Con esa actitud Dog Day No voy a poder salvarte Necesitas cambiar hermano Más lejos Aquí Con el Con mi barrio Yo y los reales Contra Dog Day A ver aquí se ve Mira ahí está Vale Acá estoy Dog Day No me persigue chicos Ok Voy a estar aquí tranquilamente El pato este amarillo Me protege Oh No me protegió Ese maldito pato Me traicionaron los reales Chicos Estoy pensando maneras Para poder salvar a Dog Day Vale Y que me siga ¿Qué es esto? Hola Es God Nap ¿Quién hace God Nap ahí? Un God Nap volador El God Nap volador Como la canción chicos Voy a ignorarlo No sé qué hace ahí Supongo que No sé Quiera algo Tú quédate ahí hermano Y observa Cómo salvo a Dog Day De tu control Ok Ahí viene Dog Day ¿Y si Dog Day atrapa a God Nap? ¿Será eso posible? No creo que sea posible chicos Vamos a A bajar por aquí Ok Y vamos a tomar otro camino A ver Eso es Vámonos por otro lado A ver A ver Mira por allá Todo derecho Voy a borrar esto Ok Y No se puede Oh Dios Oh oh F Ah Dios Oh me esperó Creo que es el pana Esperador Oh por aquí Anda Eso Lo esquivé chicos No Igualmente me mata Anda Me ha matado Dog Day ¿Viste eso? Creo que todo esto es un plan macabro De God Nap chicos Estoy seguro chicos De que podemos buggearlo Para que no me mate ¿Vale? Eso es lo que estoy intentando O sea Escapar A algún otro lado Para que no me mate El pana El pana rabbit Vámonos Dog Day Se atrapa Por aquí No Estos agujeritos Están muy chiquitos Es que por allá ¿Qué había? ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo? Ah mira Está borrada la pared esta ¿Vale? Por aquí Vámonos aquí Nos escondemos Oh 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 Ay me borré a mí mismo Oh oh Esto no está bien Ay no Me ha matado chicos No sé en dónde Pero me ha matado Está abierto a la puerta de Canda Oh Está Canda ¿Qué? ¿Qué hacen? Está durmiendo chicos ¿Te cansaste de esperarme? Claro que voy a salvar a Dog Day Oh mira la bala No le llega Uh es inmune a las balas Es que él está confiado chicos De que no voy a salvar a Dog Day Y por eso se vino a dormir Ese rufián de Canda Me las va a pagar Dog Day Hola Es el ángel de Poppy Ya ya Persígueme Persígueme Ahí viene Ahí viene Me escondo con Canda Me escondo con Canda Procígueme Oh Dios Dios santo No se puede buggear chicos Es imbuggeable el Dog Day Bueno voy a dejar a Canda Tranquilo chicos Vámonos para abajo Aquí abajo Esta vez si lo voy a buggear chicos Se los prometo a todos Ahí estamos Corremos Vamos a avanzar un poquito más De lo que hemos estado avanzando ¿Vale? Esa pared ya se reconstruyó Porque tuve que reiniciar el juego ¿Vale? Pero por ahí ya lo intentamos Por acá también Por aquí ya intentamos ¿Eh? ¿Qué se escuchó? Ok Por aquí hay alguna salida Creo que sí ¿Eh? Ah mira ¿Qué es esto? Ay no Me borré Me borré otra vez Siento yo que por aquí Se puede pasar Vamos a ver Y me mata Pero había un camino ahí Yo creo que si me escondo por ahí Ya no me va a matar Oh mira Ahí está Canda Y también está Está Poppy ¿Qué hace Poppy aquí chicos? Son aliados Ustedes dos Ay mira 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 Cómo me sigue Ok por aquí Mira borré esta pared A ver Ay no puedo pasar No puedo pasar Ah es un auto kill Si yo salgo por ahí Automáticamente me mata Aunque esté lejos Miren hay una Kissy Missy ahí Qué extraño Y un Bunzo Bonnie ¿Eso es lo que le hiciste al Bunzo? Al Bunzo pequeño chicos Mira cómo me sigue No me sigas hermano Me da mucho miedo Kissy Poppy Poppy no eras buena tú Porque estás con Canda Ok Yo los dejo aquí Seguramente están haciendo Una pijamada chicos Vale ahí viene 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 Aquí qué puedo hacer chicos Me voy a ir por la derecha Y quiero que observen esto Si me quedo aquí No pasa nada eh Se detuvo el Dog Day De ahí arriba Vamos a ver Subimos Mira Se quedó aquí Ey Se buggeó Ey 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 ¿Qué pasa? Me regresé Y ahora Subimos de nuevo Si lo toco ya no me mata chicos Uy díganme en los comentarios Si lo toco ya no me mata Yo digo que no Vamos Ah no me mata Ay si me mata Si me mata Pero por qué Dog Day Yo solo quiero salvarte hermano Miren puedo Puedo girar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay dos? Puedo subirlo Mira Oh se mueve la pantalla Cuando lo subo ¿Ustedes también están viendo esto? Muy bien chicos Me traje a estos dos Dog Days Al elevador A ver si podemos llevárnoslo Al siguiente nivel Me los llevo Oh me mató Me mató Algo raro pasó chicos El Dog Days Por favor Lárgate Corre ¿Cómo? ¿Cómo? Oh oh Ahora son Son dos Ahora son dos ¿Cómo? 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 ¿Por qué hay dos? ¿Qué he hecho? He hackeado el juego Ese si es un bug chicos Y dijeron que yo no iba a descubrir nada nunca No confiaban en mí Dificultad al doble Si ahí están los dos ¿Quién sabe cómo separé sus cuerpos? Oh oh Ahí vienen Ahí vienen No tengo ni idea chicos De cómo los separé ¿Vale? Vamos a verlos de nuevo Y miren aquí están ¿Quién sabe por qué se separaron? Me pregunto si se podrán salvar realmente Ustedes no saben esto chicos Pero puedo invocar a tres Dog Days ¿Vale? Miren van a ver esto Va a salir un Dog Day por aquí Ok ¡Ay! No se pudo No se pudo No se pudo No se pudo Espera ¡Adiós! Me mató Iba a aplicar un trucazo ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo me rindo hermano No se puede salvar a Dog Day Esto es inútil Yo me quedo aquí en su pijamada ¿Vale? ¿Soy bienvenido? Sí, parece que sí chicos No me matan Vale No te me quedes viendo así Me das miedo hermano Das un poco de miedo Mis suscriptores se van a asustar Voltea para allá ¿Me sigue viendo? Sí, me sigues viendo ¡Demonios! Esto no funciona Con tal de salvar a Dog Day Yo hago lo que sea Cuidado, cuidado, cuidado Está muy cerca Se siente, se siente ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, se buggeó esto Eh, oigan chicos Algo raro pasó Dog Day se puso aquí No me deja bajar ¡Ojo! Están saliendo ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, esto es raro ¡Oh! Ya se quitó ¡No! ¿What? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Ok chicos Vamos a intentarlo de nuevo Y les voy a enseñar eso De duplicar O triplicar A Dog Day ¿Vale? Venganse para acá Mis reyes Dog Day dice Atrapa Eso es Miren chicos Lo que vamos a hacer Primero es salir Por esta puerta ¿Vale? Después me voy a teletransportar A los toboganes de antes Voy a bajar Y voy a salir Por la puerta de la derecha Y después por la puerta De la izquierda Y así van a salir Tres Dog Days Pongan atención Aquí estamos Va a salir por ahí Eso es Ya salió Y está ahora Paralizado ¿Ok? Ahora nos teletransportamos A la zona de por acá Esperen ¡Uy! Ignoramos a este Este es un cuarto ¿Ok? ¿Qué pasó? Se ha escuchado el jumpscare Pero no sé En dónde Vale Salimos Y va a salir Inmediatamente Ah, me mató el de aquí ¿Por qué no está? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Mira, aquí hay uno ¿Y el otro? El que me mató Fue este, chicos Mira, viene este Ahora vámonos Por aquí Vale Perfecto Es la puerta De la izquierda, chicos Y espero ¡Oh, Dios! ¡Oh! Me asustó el maldito ¿What? Sí salió O sea, no debía pasar eso Debía salir un tercer Dog Days, chicos Muy bien, chicos Creo que simplemente Al meterme por estas puertas Van a salir los otros Dog Days ¿Vale? Por aquí, mira Ahí está saliendo uno Aquí está saliendo el otro Y ahora Vamos a meternos por aquí Y a regresarnos Y automáticamente va a salir también el de acá Creo Está en la cámara lenta Por eso así se ve, ¿vale? Sí, ahí viene Ahí viene Lo hice Desbloqué los tres Dog Days Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Tres Dog Days Sí Lo he hecho Lo he hecho ¡Sí, no! ¡Me morí! Pues salgan Sí, ahí vienen Los tres ¡Qué increíble, chicos! ¡Qué increíble! ¡Pero no tan increíble como yo! ¡Eso es! Y así quedaron los tres Dog Days Chicos ¡Anda! Pa' tu casa, hermano Pa' tu casa Y bueno, uno se quedó encima del otro Por eso se ven así juntitos Miren, aquí están los tres Dog Days Chicos Se ven increíbles Así que bueno Como hemos desbloqueado los tres Dog Days Seguramente podamos desbloquear al Dog Day que salvamos, chicos Vale, chicos Parece que nos desbloqueamos a Dog Day ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Dog Day me está persiguiendo! ¡Salvamos a Dog Day! ¡No puede ser! ¡Si lo sacamos de la Playhouse! ¿Qué? Oh, mira Se ha buggeado ahí Nos hemos hecho amigos de Dog Day, ¿verdad? Ya no me mata ¿Y por qué? ¿Por qué sí está moviendo? Hermano Deja de moverte ¡Atrás! Creo que sí Nos hemos hecho amigos de Dog Day Y lo hemos salvado al fin Así que deja tu like por este momento épico Vamos a comer con Dog Day Una cervecita, hermano Dog Day dice ¡Atrapa! Y bueno, esos fueron todos los secretos que pude encontrar Si tú quieres más secretos Dímelo en los comentarios Y recuerda que aquí a la derecha Te voy a dejar un video súper importante Para que te lo veas completo Y aquí a la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Bye! ¡Adiós!